Llega la hora de que los militares venezolanos entreguen directamente a Maduro. Según la información de hoy día, bueno, ahí sonó, bueno, cayó algo en Venezuela y los militares salieron corriendo. No es que los militares sean cobardes, los militares venezolanos no son cobardes. Los militares venezolanos lo que no quieren es arriesgar la vida por un dictador, pues un dictador que lo está buscando la DEA, que lo está buscando la CIA, que tiene denuncias por ventas de drogas, que tiene el terrorismo, que protege terroristas. Realmente no vale la pena. Si yo fuera igual, los militares también harían lo mismo. No vale la pena. Si fuera un hombre valeroso, un hombre de bien, un hombre de dosis, los militares pueden hacer algo. Pero en este caso, en el caso de Maduro, no. Yo pienso que cuando los Estados Unidos, que ya tienen luz verde para entrar en Venezuela, los militares son los primeros que van a sacar una bandera blanca van a coger a Maduro por el brazo y se lo van a llevar. Esto se lo digo sinceramente y muy cívicamente, con el corazón en la mano, como venezolano que realmente, bueno, ustedes me conocen, que representó a Venezuela lo mejor que he podido en el mundo. Si quieren buscar algo a hacer en mi persona, poner Calvo Alberto Acosta Suárez por separado y poner militares venezolanos, ejército venezolano también. Ponga biografía imparable contra el terrorismo, proyecto moral por la paz de Medio Oriente, Jerusalén y biografía imparable. Esta biografía imparable, si la quieren ver en varios idiomas, leer en varios idiomas, pongan maracaiboes.org y la tendrán. Gracias por su atención como siempre.